El concejal Manuel Saavedra de la Comisión Investigadora del Consejo hoy explicó cómo habría ocurrido dentro del Consejo este caso que se está investigando y los filtros que debió evadir en caso de que este caso sea cierto. Desde el ingreso del edificio central del municipio, Manuel Saavedra, concejal demócrata, explicó el modus operandi de los ítems fantasmas. A estos contratos o ítems fantasmas se los liberaba de este proceso, de todas las personas que fueron liberadas del mercado de asistencia durante la gestión de Tony Parada como responsable de recursos humanos, porque probablemente visten la gran mayoría de estos fantasmas y a partir de esos datos vamos a tener que empezar a armar este rompecabezas. Existían pero no trabajaban y cobraban un sueldo. Indicó que Antonio Parada no sería el único implicado en esta irregularidad. El gobierno municipal tiene más de 9.000 funcionarios y es el ejecutivo el responsable de contratarlos justificándolo lógicamente, pero ya si vienen o no vienen a trabajar es el propio ejecutivo el que tiene que hacer el control de planillas. Este no es un tema de un solo funcionario, en esto no ha estado involucrado solamente Antonio Parada, tiene que haber habido ejemplo de jerarquía superior que conocía este caso y que lo avalaba. Desde Comunidad Autonómica aseguran que son más de 50 pasos para acceder a un contrato. Son 52 pasos que debe cumplir cada funcionario que esté entrando a trabajar al municipio, por ejemplo, obtener un certificado de no violencia, antecedentes penales, declaraciones juradas, certificado de carnet de identidad, título profesional, evaluaciones. Por ejemplo, si una Secretaría de Obras Públicas en uno de sus departamentos necesita un ingeniero, hace la solicitud el jefe del departamento al director de la unidad. El director lo pasa a Secretaría, Secretaría lo pasa a Recursos Humanos, Recursos Humanos hace la aprobación, pasa al alcalde para que el alcalde firme el decreto edil, firme el memo de este funcionario, o en su defecto autorice la contratación, si es que no van a ser ítem, de estas personas que van a trabajar. Y aparentemente, por lo que estamos escuchando, en lo que avanza la investigación, es que se habrían vulnerado estos casos. Habría sido más o menos así, préstame tu carnet, te voy a hacer registral y después te damos algo. Eso es lo que se está detunciando. Hoy se reunirá la Comisión Especial de Investigación del Consejo, que además ha hecho 12 solicitudes al municipio.